¡Hola chicos! ¡Vamos a sacar al patito Juan de la jaula para que pueda estirar sus alitas! ¡Estén listos por si al patito Juan se nos quiere escapar! ¡Silicon! ¡Ya estoy listo! ¡Oh no! ¡Ok chicos! ¡A la de tres la voy a aventar! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una sal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Te parece muy buena idea, Nicole! ¡Pues, vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oops! ¡Pues, vamos! Bueno, chicas, vamos a sacar al patito Juan de la jaula para que pueda estirar sus alitas. Estén listos por si al patito Juan se nos quiere escapar. ¡Sí, Nicole! ¡Ya estoy listo! ¡Oh, no! ¡Ok, chicos! ¡A la de tres la voy a aventar! ¡Una! ¡Una, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Corran, chicos, que el patito Juan se escapa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¡No va el patito Juan por ningún lado! ¡Oh, no! ¡Tenemos que encontrar al patito Juan antes que oscurezca! ¡Nicole, Jessy y yo tenemos una gran idea para encontrar al patito Juan! ¡Enséñaselo, Jessy! ¡Oh, la, la! ¡Wow! ¡Es el traje de Batman! ¡Por fin estamos salvados! ¡Nicole, con mis superpoderes vamos a encontrar rápido al patito Juan! ¡Ok, Luquitas! ¡Jessy, hay que ponerle rápido el traje a Luquitas! ¡Ok, Luquitas! ¡Ya tienes el traje puesto! ¿Puedes salvantear alcohol? ¡Sí, mi hijo! ¡Ya detecté al patito Juan! ¡Mi capa me está diciendo que ya está cerca! ¡Misas, vengan, sígueme! ¡No! ¡Chicas, miran algo! ¡No, yo nada! ¡Sí! ¡Yo ya vi las plumitas, Jessy! ¡Miren! ¡Wow! Chicas, ya estamos cerca del patito Juan Porque aquí está una de sus plumas Oye, Nicole ¿Por qué la pluma está de color rojo? No A mí se me hace que ese patito se volvió a pintar las plumas Chicos, sigamos Pues vamos Miren, otra pluma Oigan, niñas ¿Pero por qué la pluma es de color verde? No sé, Luquita A mí se me hace que ese pato quiera ser un perico Oigan, niñas Miren, ahí es el patito Juan Miren, miren Ok, vamos por él Pero con mucho cuidado ¡Guau! ¡Guau! ¡Bien! ¡Guau! ¡Ulala! Chicos, el pato ya se está saliendo del río ¡Oh, no! Chicos, miran Ahí está el patito Juan ¡Mir, mir, mir, mir! ¡Mir, mir, mir, mir! ¡Mir, mir, mir, mir! ¡Mir, mir, mir, mir! ¡Déjenme a mí solito el patito Juan Que yo lo voy a agarrar Si se me anda escapando Ustedes me ayudan ¿Ok? ¡Ok! ¡Ok, Nicol! ¡Bájame! ¡Guau! ¡Ya te agarré, patito! ¡Niñas, córrele! ¡Ya te apes, patito! ¡Oh! ¡No te me vas a escapar! ¡Vas a ver, patito! ¡Córrele, niñas! ¡Ay, me está mordiendo! ¡Ay, vas a ver, patito! ¡Ágárralo, Nicol! ¡Ágárralo! ¡Ándale, ahora sí! ¡Ya no se nos va a escapar, Nicol! ¡Por fin te atrapamos, patito! ¡Nicol, mira esos huevos! ¡Lucas, mira! ¡Son huevos de pato! ¡Sí, Nicol! ¡Es un huevo de pato! ¡Oye, mira, el patito Juan ¡Uso muchos huevos! ¡Sí, uso muchísimos huevos! ¡Como cuatro son, Nicol! ¡A ver, cuéntalos! ¡Ah, a ver! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Son diecinueve! ¡Ah, Nicol! ¡Oye, tenemos que decirle a nuestra mamá! ¡El patito Juan ¡Puso diecinueve huevos! ¡Vamos, niñas! ¡Córalo, córalo! ¡Vamos! ¡Mamá, mamá! ¡Mira lo que puse el pato! ¡Wow! ¡Eso quiere decir que el patito Juan no es un patito! ¡Es una patita! ¡Ulala! ¿Y ahora qué vamos a hacer? De momento tenemos que cambiarle el nombre ¿No creen, niñas? ¡Sí! ¡Que se llame la patita Lulú! ¡Sí! ¡Oye, mami! ¿Qué vamos a hacer con los huevos de la patita Lulú? ¿Qué les parece si le hacemos un nido? ¡Sí! Pero antes de eso nos quedamos en lanchitos nuestra aventura ha terminado pero nos vemos en nuestro próximo video ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!